El primero yo creo que es lo más importante que hubo una gran coordinación de la Secretaría de la Generalitat Hay una gran coordinación de la Secretaría de la Generalitat, de la Generalitat y de la Generalitat Después yo creo que, es que, por fin ya a los Juárez de los que nos cayó el 20 a todos que tenemos que aportar los juárez a nosotros mismos para modificar los comportamientos que están ganando de esta ciudad y yo creo que todo el mundo está aportando y ganando por el mismo lado, o sea, pues son las excepciones pero sí creo que ha habido así un acuerdo donde ya jueves, yo, que solamente juntos podemos solucionar los juicios de los juicios y se cambiaron las leyes, hubo fortalecimiento de negociamiento que se hace de los delincuentes que caen atrapados y esa es una gran ventana también adicional que se ha puesto la parte giratoria de Secretaría de la Generalitat pero yo veo una gran cantidad de organizaciones de juáreces individuales que están trabajando en todas las áreas y creo que eso es muy, muy, muy alentador pero además es una historia de Juárez, ¿acuerdan ustedes que Juárez hemos hecho todos los juáreces una ciudad de desierto que llevó por décadas a tener la más alta porcentaje de crecimiento del empleo del país? Este jueves el alcalde Farence en su calidad de presidente adjunto de la Federación Nacional de Municipios de México FENAR participará en una reunión nacional en donde se abordarán las diferentes líneas de trabajo que se pueden emprender para aminorar el empate de los grupos delincuenciales para reporteros... ¡Gracias! ¡Gracias!